Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 20 de mayo al domingo 26 de mayo del año 2019. Como te encuentras, espero que te encuentres muy bien. Como sabes, empiezo la lectura con las Cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Me guío por mi intuición. Quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que comparto estos videos. Los hago con mucho amor y me encanta que haya tanta fidelidad en la gente en estar compartiendo estos videos. Muchísimas gracias a ti que compartas mis videos. Para que la luz llegue cada vez a más y más personas. De mis cartas, escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana, mediados y fin de semana. Quería comentar de que hay mucho, mucho ruido en el mundo. Con ruido me refiero a todo el drama, ¿no? Entre las malas noticias, criminalidad y demás. Entonces, bueno, nos están pidiendo, si recuerdas bien en este año, nos están pidiendo trabajar al segundo maestro. El segundo maestro en numerología es el once. Y es el maestro que deja huella sin darse cuenta que es maestro. Eso significa que es como un faro de luz. El faro de luz ni siquiera sabe que tiene luz, pero la luz atrae a los barcos a la muelle. Entonces, nos están pidiendo justamente sacar al maestro que hay dentro de nosotros para brillar a través de nuestra propia luz y dar luz a los demás. Bueno, ahorita continúo con esto. Como carta adicional, decidí utilizar la sanación con hadas, también de todo el virtue. Y bueno, para terminar, lo que quería decir es, no hagas tanto caso de las noticias negativas que llegues a escuchar. Sí, sí es bueno estar informado hasta cierto grado, pero yo soy de la idea que más bien hagas de tu mundo un mundo bello. Mantengas la paz y todas las virtudes positivas de las que hemos hablado, el amor incondicional, la compasión, etc. Y esto, este punto de luz y de amor y de paz y de armonía es lo que va a traer a otras personas a ti. Entonces, bueno, a través de esta cadena de luz vamos fortaleciendo esta energía positiva. Si notas, al principio de este año había comentado que iba a haber una disociación de la sociedad, lo cual pues ya cada vez es más, más fuerte. Por donde veas, en cualquier país hay una extrema derecha y una extrema izquierda. Y pues hay conflictos, yo creo que casi en todas las partes del mundo. Y más allá de eso, también hay familias que se están desintegrando, etc. Entonces, bueno, esta es una oportunidad para la humanidad para unirse. Y es como, hasta cierto grado, una prueba. Si te asusta esta situación caótica aparentemente, te recuerdo que cada vez que hay un cambio vibracional, hay este caos aparente. Es algo normal, es algo que también sucede. Hay un video muy interesante. Ya no me acuerdo bien de quién es, pero ponen una vasija de agua y una frecuencia de sonido. Entonces, bueno, ponen una frecuencia y pues a través de la frecuencia empieza a vibrar el agua y por decir algo, hace puros anillos. Y cambian la frecuencia y antes de que se estabilice el agua y cambie de esta figura, ves como que hay mucho caos y de repente, pum, hace la siguiente figura. Hasta que se llega a sintonizar con esa nueva frecuencia. Entonces, haz de cuenta que estamos entre estas dos frecuencias. Y de lo que se trata es realmente de ayudarnos a llegar con más facilidad a esa nueva frecuencia vibracional. Entonces, bueno, es el momento de sacar a ese maestro que nos están pidiendo trabajar y que cada uno de nosotros tiene dentro de sí. Que el ego no te diga, yo no soy lo suficientemente bueno, no estoy lo suficientemente preparado. Pero tampoco que te diga el ego, yo soy el Mesías y el casi semidios que vino a salvar al mundo. Porque por ahí tampoco va. Las respuestas están en cada uno de nosotros. Entonces, encuentra esas virtudes que tienes y sácalas a relucir. Saca tu ser, saca tu esencia. Bueno, pero sobre todo a lo que quería llegar es mantener la serenidad y la paz. Y no dejarnos contagiar de esta vibración negativa. Y mucho de esta vibración negativa también es el, ahora sí, lo que se conoce comúnmente como chisme, ¿no? O rumor. Que empieza con, oye, ya escuchaste que se dice que tal cosa. Entonces, bueno, ten mucho cuidado con la información que estás aceptando, que se está filtrando dentro de tus conocimientos. Yo siempre checo la fuente y cada fuente siempre tiene cierta tonalidad política también o económica. Entonces, hay que saber filtrar la información. Hay que saber de dónde proviene y qué tinte tiene también, ¿no? Y qué tan veraz es al fin y al cabo. Esto es importante y a mí no me gusta mucho si ves en las redes sociales. Yo no replico mucho las cosas negativas. Al contrario, replico las positivas, ¿no? Porque se ve la idea de que si estás replicando lo positivo, pues lo positivo también se va a hacer más, va a ser más abundante y pues va a ser lo que también se te regresa a ti. Entonces, te recuerdo, las energías son contagiosas. Y vuelvo a insistir, es como la risa que es totalmente contagiosa, ¿no? Y igual el pánico es totalmente contagioso. Ahí tienes dos energías, una positiva y una negativa y dos ejemplos como son contagiosos. Entonces, pues mantente en esa alta vibración y contagia de esa vibración positiva, primero a ti misma, retroaliméntate, luego al círculo más cercano a ti, tu familia, tus amistades cercanas, tu pareja, y de ahí hacia afuera, ¿no? Cada vez más. Pero empezamos por nosotros mismos. Muy bien. Ya son siete minutos y todavía ni siquiera empiezo a leer las cartas. Entonces, empecemos con la primera carta, la de la Virgen María. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Truth, verdad, miren. Y esto antes de que sacaran las cartas. Entonces, nos están diciendo, el arcángel Gabriel es el arcángel de la verdad, que mantengamos la verdad y sabemos cuál es la verdad, ¿sí? La verdad divina. Entonces, bueno, si ves, aquí está representado el arcángel Gabriel con la gladiola blanca. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesta, honesto conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. En cuanto a la verdad, lo que he dicho en muchos videos, la verdad, sabemos cuál es la verdad. A veces no la queremos aceptar. Perdón. A veces nos hacemos guaje, se dice aquí en México, ¿no? Que nos hacemos pato, también decimos. Bueno, la cuestión es de que hay veces que no queremos aceptarla, ¿no? Entonces, hay un experimento también muy interesante, donde hay dos personas que viven la misma experiencia y luego son entrevistadas por separado con las mismas preguntas y cada persona da una versión muy diferente y pareciera que estuvieran en dos sucesos diferentes. La percepción es muy subjetiva. Entonces, debemos de aprender a ser más objetivos, a dejar de juzgar, a dejar de percibir las cosas a través de estos filtros que ponemos subjetivos y realmente percibir las cosas tal cuáles son. Es lo que decía hace rato, el poder discernir, ¿no? La verdad y la fuente, etc. Entonces, bueno, es lo que nos están pidiendo y hacerlo de una manera amorosa, ¿no? Siempre he criticado a la gente que dice ¡Ay, bueno, pero fui honesto y te lo dije con mucha honestidad! Pero de una manera más hiriente y más cruel que, bueno, no es posible hacerlo más hiriente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también. ¿Cómo, cuándo digo algo? ¿A quién se lo digo? ¿De qué manera se lo voy a decir? Entonces, es importante esto. Recuerda, como la energía es contagiosa, no sabemos cómo va a repercutir lo que estamos haciendo y a veces no es hacia esa persona, sino hacia terceros o cuartos. Desgraciadamente, en una de las noticias leí que un adolescente, que la verdad se me hizo muy estúpido, hizo una encuesta en una red social, si se llegaba a suicidar o no. Y, bueno, la gente lo tomó como broma y hasta le empezó a echar fuego, leña al fuego y hasta le proponía cómo podía suicidarse y qué manera más espectacular y sí, mátate y no vales nada, etc. Pero ese cuento corto, este niño se suicidó, ¿no? Y salió una nota ahí. Entonces, bueno, la gente que estaba ahí echando la leña al fuego, lo tomó como broma y no le dio importancia, pero al fin y al cabo el resultado fue que este niño se mató. Entonces, sí tengamos algo de cuidado en cómo interactuamos, ¿no? Y realmente somos seres de luz, somos seres de amor, de armonía y de paz. Entonces, saquemos a relucir eso, por favor. Muy bien. Entonces, para comienzos de la semana, día lunes y martes, la carta dice, transmutación, cambio. Pues miren, justamente de lo que estoy hablando, ¿no? Arcángel Satkiel nos dice, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Satkiel, te ayudo en ello. Eres luz, todo es posible. Bueno, no voy a aunar mucho en esto. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, miren, eres luz. Arcángel Uriel, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz. Expándete. No hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Bueno, vean cómo se van entrelazando las cartas con lo que estoy diciendo. Y recuerda, las cartas solamente son un conducto a través del cual recibo los mensajes angelicales. Y no son mis mensajes. Agradezco mucho a la gente que me dice, oye, estuvieron padrísimos tus mensajes. No son mis mensajes, son de Los Ángeles. Yo nada más soy el conducto. Pero no deja de asorarme, que después de tantos años, pues, mientras estoy hablando de una temática que me está llegando, y destapo la carta, y justamente, pues, es la carta que va de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, eso cada vez me confirma más la unión angelical que tengo, la comunicación angelical que tengo. Entonces, bueno, hasta ahorita creo que queda bastante claro. Aquí quiero señalar todavía, como dice, brilla con tu propia luz. Es importante que te descubras, que te conozcas, que sepas cuál es tu esencia, cuáles son tus poderes y cuáles son tus virtudes. Entonces, aunque todos somos en ese sentido similar, de que tenemos todas las virtudes, igual que todos los arcángeles, hay algunas personas que tienen más desarrolladas ciertas virtudes o ciertos poderes, y otros un poco menos. Entonces, es como, pues, no sé, con la cocina, ¿no? La gastronomía, hay gente, pues, que tiene una sazón extraordinaria y cocina súper delicioso. Y hay otra que, meh, más o menos, y hay otra que, bueno, de plano no se les da, ¿no? Entonces, así es. Entonces, tú descubre para ti, y eso es algo personal, eso no te puedo decir qué es, tú tienes que descubrir en qué virtud es la que con mayor facilidad se te da, ¿no? Pero con tu propia luz, no repliquemos cosas que no son propias. Y eso siempre lo he criticado, también desde el punto de vista artístico, lo he criticado. Hay gente que luego llega a hacer copias, que entiendo que al principio también lo hice para conocer cómo funcionan los materiales y cómo es la técnica, etc. Tal vez copiaba un cuadro famoso, por decir, la Mona Lisa, que no fue el caso, pero por decir algo, de Leonardo da Vinci. Y pinté esa obra nada más para ver cómo funciona, ¿no? No para tratar de imitarlo, por Dios, este, que para mí es uno de los mayores artistas que ha habido en todos los tiempos. Este, pero bueno, esa fue mi finalidad. Pero hay gente que sí lo hace, y este, de hecho, en la feria de arte que estuvo en Nueva York, había una persona que imitaba muchos Picassos, y de hecho se puso un nombre como Picasso no sé qué. Y la verdad, eso siento que abarata tanto su propia obra como la de tratar de imitar a un gran artista. Y cada quien de nosotros tiene su propia luz, y yo es algo que a veces no entiendo. Hay muchas personas que son envidiosas o que, pues, tienen celos, este, cuando llegas a tener cierto éxito, este, y se sienten como amenazadas, ¿no?, por el mercado del arte de que, ching, ahora este va a ser mi competencia, ¿no? Y yo siento que no hay competencia en realidad, porque cada artista tiene su propio sello artístico, y su propia habilidad, y su mano muy propia. Entonces, bueno, cada quien es diferente, y el mercado y el universo es tan amplio y tan generoso, que hay espacio para todo el mundo, ¿ok? Entonces, bueno, eso lo quería agregar todavía. Tú descubre lo que son tus virtudes. Bueno, para finalizar, viernes, sábado y domingo, la carta dice, sensibilidad. Es el arcángel Janiel, el arcángel de la alegría, que también se le denomina como arcángel Anael, y dice, arcángel Janiel, ayúdame a contactar con mi energía femenina, para que a través de ella experimente sus virtudes, comprensión, dicha, amor, arte y unión. Entonces, bueno, como sabes, todos los seres, independientemente del género, independientemente de la identidad sexual, tenemos dos energías, perdón, la femenina y la masculina. Se dice que la parte femenina es la parte izquierda de nuestro cuerpo, o sea, la parte donde se encuentra el corazón, y la otra mitad, la derecha, es la parte masculina, ¿no? Digamos, desde el punto de vista físico y corporal, ¿no? Pero así también estamos dentro de lo que es la energía, ya en el campo de los chakras y demás, en el campo energético, y de hecho en el espiritual y en el emocional también. La parte femenina, pues obviamente es la parte, como dicen, de la sensibilidad, también de la sensualidad. Todo lo que ubiques como femenino, que es con ese toque ligero, y eso no quita lo poderoso, ¿no? Sensual, ligero, hermoso, delicado, bello, esa es la parte femenina, ¿no? La parte masculina, para dar un ejemplo, contrapeso, sería la fuerza, el poder, el, qué sé yo, hasta cierto grado el dinero también, ¿no? Yo soy el que contribuye económicamente en la casa, entonces, bueno, han sido los roles que nos hemos asignado, no digo que así debe de ser, pero bueno, es lo que asociamos con la energía, ¿no? Entonces, bueno, todos los seres tenemos esta parte femenina, entonces, ponte en contacto con tu parte femenina, aparte de conocerte, como ves acá, ahora, aparte, es ponerte en contacto con ese lado femenino, explorarlo y practicarlo, ¿no? Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, esta carta es para todos nosotros, pero muy bien, en especial para ustedes, la carta dice lo siguiente, celebra, miren, qué padre, es un unicornio, el unicornio representa al poder, ¿no? y estaba viendo que en la mitología griega, de hecho, representa un poquito como la esperanza, ¿no? Y el milagro de que, wow, sí se pudo, ¿no? Cuando te digan, no, es que es imposible, y bueno, si ves, te voy a tener un arco iris, de la alegría misma, de la abundancia, entonces, bueno, muy bonita noticia, que nos vamos a poner a celebrar, ¿no? Entonces, seamos auténticos, seamos honestos, recuerda, la carta principal para todo este año, 2019, era el ser auténticos, entonces, esto es a través de la verdad, de la verdad que nos dice nuestra intuición, y vuelvo a repetir, hay diferentes verdades, y hay diferentes versiones, pero nosotros en realidad sabemos cuál es nuestra verdad, ¿no? Muy bien, entonces, sea una muy bella semana, agradezco a cada uno de ustedes que comparto estos videos, también les quería comentar a las personas que estén en la Ciudad de México, el 25, creo que de mayo, creo que es un sábado, voy a exponer en una galería que se llama Red Art MX, Red Rojo Art de Arte, en inglés, MX, y está en la calle de, creo que Morelia, entre Durango y, creo que Colina, en la Roma Norte, esto va a ser a las 19 horas, chécalo en las redes sociales, ahí lo están poniendo, quien tenga oportunidad de ir, pero me daría un gusto enorme conocerles en persona, voy a exponer ahí dos obras, va a ser la inauguración, entonces, bueno, quedan todos cordialmente invitados, si te interesa, me van a dar 30 invitaciones impresas, entonces, déjame saber, y a través de Facebook, y te puedo mandar con mucho gusto la invitación, bueno, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!